el sol que dicen que siempre está aunque no se vea ilumina pero ahora además quema en invierno dicen los que saben los rayos llegan de refilón y entonces no pueden calentar tanto ahora no ahora son rayos casi plenos sol de rambullé el que nos merecemos en noviembre y el que tenemos y el sol saca a las bestias de las cuevas a algunas otras se quedan viendo fútbol pero los humanos la mayoría salen pálidos del invierno y se lanzan a las calles a someterse a la tiranía sociobiológica del sol hagamos algo que está lindo te vas a quedar encerrado con este día cuando el sol es lujo gratis y más lujo es tener un patio de dos por dos el sol está en las callecitas de montevideo que se vuelve en procesión cada uno sabe a qué lugar ir a encontrar al sol en cordón la gente camina por la sombra de los plátanos y de la vivienda promovida de interés social que tampoco claro tiene patio tiene otras cosas pero no son patios qué dice de la gente el lugar al que eligen ir de paseo en esos edificios nuevos los ascensores bajan y suben en sojo dojo in life up do vivo los que suben van rumbo a las amenities de allá arriba donde hay sol a pleno con piscinas que te hacen sentir rico aunque tan rico no sos si el vecino te ven short de baño quiénes son los que usan las amenities de los edificios en los días de sol porque no quieren bajar con nosotros qué dice de cada uno el lugar que busca para encontrarse con el sol la rambla recibe a todos pero todos son tantos que la gente busca por otros lados el parque valle se atiborra mientras los perros corren en casi igual número que los humanos quiénes son los que agarran el autito y se tiran hasta las orillas ribereñas de punta espinillo quiénes tienen todo pronto en la valija del auto para esos asados de imprevisto quiénes son los que se bajan al costado de la ruta con la reposera quiénes son los que deciden que es tiempo de poner las patas en la arena cuánto necesitan el sol los que viajan una hora en ómnibus para ver pasto y sol quiénes son los que previeron el calor y ya agarraron rumbo al este quiénes son los que completan los estacionamientos del shopping y deambulan bajo el aire acondicionado quiénes son los que llenan las heladerías los hinchas expertos saben de cada una de las canchas cada uno de los escalones de cada una de las tribunas que se ven más o menos favorecidos por el sol es mucho sol para ser local en el paradino mucho noviembre por eso atrás del arco donde la cancha parece parque hay mucha gente debajo de los árboles el zaroldi da refugio a los locales en verano y en el francine siempre hay que ir abrigado no importa si hay sol viste que el sol en un momento se va y el viento es el viento todos saben dónde ponerse cuando hay sol los hinchas y los que pasean por la ciudad y entonces de repente el sol se va como se va siempre pero los días que son domingos cuando el sol se va la cosa se pone distinta y ahí sí la gente emprende el camino de vuelta una procesión a la inversa que no sé si tiene nombre se vuelve a sus casas se sienta y dice qué felices que éramos hace dos horas cuando había sol pda radio en radio mundo 1170 am